hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver hace ratito bueno ya en la tarde no sé a qué horas voy a subir este vídeo pero después de que hicimos el directo amigos faltó esta fresita y no nos ganó la máquina amigos así que venimos a la revancha amigos venimos a la revancha así como le ganamos a la chili king vamos a tratar de ganarle a esta amigos apostándole al máximo comenzamos con 1800 pesos y pues vamos a ver a ver cómo nos va el día de hoy amigos a ver si nos llega a salir la fresita esta que hace falta viene siendo esta de aquí a ver voy a intentar doblar esa quédate quédate no ni modo perdimos el primer premio amigos premio de 300 pesos se nos fue a la basura pero eso no nos va a impedir que ganemos el día de hoy amigos tenemos que ganarle tenemos que llevarnos buen premio y tenemos que recuperarnos de lo que ya nos quitó hace rato vuelve a salir la campana amigos volvemos a arriesgar vamos a darle y del mismo lado ve y se regresó no puede ser no no amigos van dos veces que sale esa campanita y no hombre ahora sí ya me la hizo gacha voy a arriesgar ahí esa naranja también ahí está es así la ganamos amigos por lo menos ahí ya recuperamos un poquito 600 pesos así que vamos a seguirle dando amigos y vamos a tratar de llevarnos esa fresita para poder sacar el bono igual el bono de arriba también está bueno amigos está bueno está de 600 pesos entonces a ver si acaso no no lo quiere dar amigos tenemos la primer fresita que nos sale vamos a ver qué premio nos da mira 960 mil 400 2 mil 370 pesos nos acaba de soltar amigos premiazo que nos acaba de dar mira no más mira y soltó una dos tres cuatro cinco luces soltó pero lo bueno fue que soltó la estrellita y los siete bueno también el coco de ese también no lo pagó bien premiazo que nos acaba de soltar amigos vamos a intentar sacar esa fresita amigos para ver si nos llevamos el bono me voy a arriesgar nuevamente del mismo lado del lado derecho y vuelve a salir izquierda ah 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 ahí está amigos la tenemos le sacamos la fresita amigos nos llevamos el bonus de 350 chequense nomás empezamos con 1800 tenemos 1890 más lo que nos suelta ahorita el bonus 350 y a ver cuánto nos dan la fresita no sé cuántas luces vaya a soltar si vaya a pagar con las grandes a ver qué sale ahorita y amigos va el trenecito ese es el que menos paga 660 pesos lástima que alcanzó a agarrar esta de acá si se hubiera quedado aquí en estos tres por lo menos hubieran sido 300 pesitos más pero bueno de todos modos está bien 660 tenemos 2800 2900 o sea que le vamos ganando 1100 se puede decir amigos vamos por la derecha nuevamente yo estoy de terco aquí del lado derecho amigos y sigue saliendo el lado izquierdo ahí está lo recuperamos recuperamos ese premio amigos ya estaba perdido pero se recuperó mira nomás nos sale otra fresita amigos van tres fresitas que nos sale el día de hoy bueno ahorita en este video nos pagan con las grandes 1800 pesos más con eso llegamos a 4000 pesos amigos 4100 mira nomás buenos premios que está soltando amigos ya no sé si dejarle o seguirle todavía nuevamente vamos por la derecha amigos mira y se volvió a cruzar amigos se alcanzó a cruzar esa casi las dobladas no le he estado ganando amigos pero de todos modos tenemos otra fresita mira nomás amigos van varias fresitas que nos salen van como unas 4 o 5 fresitas que nos sale nos va a dar otros 900 pesos ahí muy bien 900 pesitos más llegamos a 4200 con eso 4200 vamos a seguirle dando amigos a ver que pasa yo creo si me baja a 3000 pesos amigos ahí le paro mira campanita de 450 se imaginan que nos llegara a soltar el fruit cocktail de 100 pesos amigos premiazo que nos llevaríamos una sandía muy bien 600 pesitos más ya estaba casi 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 a punto de decirles saben que creo que ya me voy a retirar porque ya estábamos casi amigos se viene el fruit cocktail era nomás o sea que si nos sale mínimo el de 50 llegaríamos a 5000 pesos ven nomás premiazo que nos acabamos de llevar amigos llegamos a 5000 pesos 5060 mira nomás y todavía una estrellita de pilón 5000 5000 pesos cerrados tenemos amigos vamos a vamos a intentar vamos a intentar doblar dos veces amigos a ver si podemos recuperar la tirada mira 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 es que yo sigo de terco del lado derecho y sale del lado izquierdo lo vamos a cerrar en 5000 pesos nos vamos a retirar con 5000 así que vamos le dando a ver le voy a poner 5 pesos cada una pero serían 40 y ya le puse ahí 6 le voy a poner como sea para cerrarlo en 5000 pesos y a ver que premio nos da ahorita y me me pasé por un pesito tenemos 4999 una manzanita vamos a ver si la doblamos nos llevamos 70 vamos a intentar doblar del lado izquierdo ahora ahí está 140 pues amigos yo creo que mejor nos vamos a retirar con eso 5139 pesos empezamos con 1800 así que nos fue bastante bien así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos pues si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y Gracias por ver el video.